Vamos al tema colectivo de hoy, alcalde de San Francisco de Macorís, el señor Álex Díaz anuncia construcción de mercado modelo, busca un acuerdo con los mercaderes. El alcalde de este municipio, Álex Díaz, informó ayer sobre el avance en la construcción de un nuevo mercado al lado de la Plaza de los Mercaderes, una obra iniciada por la gestión anterior en la que se han invertido aproximadamente 25 millones de pesos. Durante un encuentro con los mercaderes, Díaz señaló que estos no estaban al tanto de la construcción en curso, la cual se está llevando a cabo en terrenos que pertenecen a la presidencia y que actualmente presentan signos de deterioro. El alcalde reiteró su compromiso con la construcción de un mercado modelo que incluirá aire acondicionado en el lugar donde actualmente se encuentra el mercado municipal. Este proyecto que Díaz calificó como un mercado ecoturístico requerirá una inversión estimada en unos 800 o 900 millones de pesos dominicanos. El encuentro con los mercaderes tenía como objetivo alcanzar un acuerdo para combatir la competencia desleal en la Plaza de Productores y asegurar que todos los vendedores tengan igualdad de oportunidades en el nuevo mercado que se construirá en la ciudad. Ahí están las imágenes. Este parece, bueno, este parece ser el encuentro con los mercaderes. Vamos a la pregunta. Pregunta del día. ¿Cree usted que la actual gestión municipal logrará reemplazar el mercado municipal a actuar por un mercado modelo? 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Allí le vamos a leer o le vamos a su comentario o su opinión con relación a la pregunta. Repito, ¿cree usted que la actual gestión municipal logrará reemplazar el mercado municipal a actuar por un mercado modelo? Vamos a ver. Yer, ya en la antigua, adelante. Bueno, mire. Yo creo que sería saludable y es una sugerencia que quizás le puedo dar al señor alcalde Alex Díaz. Creo que sería saludable cambiar los términos de voy a ser o vamos a ser por, tenemos en proyecto a ser. Se oye muy diferente. Y ponerle siempre a eso una condicionante. Sí. Ejemplo. Tenemos en proyecto a ser el mercado modelo con aire acondicionado si conseguimos los fondos. ¿Ve? Como que sería más bonito. Porque luego no se consiguen los fondos o no se puede hacer la obra y entonces se queda mal. Y se pasaría entonces de la propuesta a la demagogia. Una sugerencia que le doy con todo el respeto a Alex y con el aprecio que él sabe que le tengo. Pero aquí nosotros somos los que somos comunicadores y tratamos de ser objetivos. Porque usted debe anunciarle al pueblo franco macorizano que va a ser un mercado modelo, ojalá lo logre, ojalá lo logre, incluso con aire acondicionado, parece un poco superfluo y tampoco escuchamos ahí, de hecho no lo veo en la nota, de dónde van a salir esos fondos. O específicamente en qué lugar será, es decir, miren, tenemos el terreno y dentro del terreno tenemos ya el diseño, miren el diseño acá. Y luego de que tenemos el diseño, entonces tenemos proyectado que los fondos saldrán de acá. Porque, qué pena que en nuestra Francia que pudiera decirnos de cuánto es el presupuesto para obras del, sí, lo que pasa es que me dé concentro, Blackie. Sí, es amado, tiene que ser la seña mientras yo hablo. Él, me fui, quedo en blanco, ¿verdad? Sí, el presupuesto, gracias Nayib. El presupuesto del 4%, el 4% que está destinado para obras, si mal no recuerdo, o el 40. No, el 40. El 40%. El 40% del presupuesto del ayuntamiento, ¿cuánto es ahora mismo? Creo que estamos recibiendo unos 300 millones de pesos. Cuando usted saca eso, estaríamos hablando... Con 120. 120. 120 millones de pesos para obras, para todas las obras del municipio. Entonces, habría que ver si en los tres años que quedan, porque ya prácticamente hay que descontarlo, ya vamos rumbo a septiembre. En ese tiempo que queda, podemos conseguir los fondos para poder construir una obra de esa manera. Y hay que ver también si el gobierno de Luis Aminader tiene los fondos para enfrascarse en San Francisco en una obra como esa, partiendo de que están trabajando muy fuerte en la autopista Duarte, el metro, allá en Santo Domingo, y otras obras... El Monoriel en Santiago, y otras obras que obviamente le van a procurar al presidente Luis Aminader, que invierta grandes cantidades de recursos para poder terminarla antes de salir. Hay una disposición de hacer el mercado por parte del presidente. Sí, sí, ojalá que sí, pero te dije al principio, es la condicionante. Tenemos un proyecto de hacer el mercado. Pero sí, y solo sí, conseguimos los fondos, y ojalá que el presidente los ponga en manos del ayuntamiento. Bueno, antes de continuar con la decana, vamos a escuchar unas declaraciones que hay en el video que presentamos mientras hablábamos con relación al tema. Así que vamos a verlos. José, ponme las declaraciones. Me imagino que serán del señor alcalde municipal. Adelante. Al lado de la plaza se está construyendo un mercado que ellos desconocían la gestión anterior, que ese mercado iba para allá, y ya hay 25 millones de pesos ahí en esa área, y ninguno de los mercaderos sabían eso. Nosotros hemos hablado con ellos que en esa plaza, ahí donde ellos están improvisando, se está dañando todo eso y que eso es de la presidencia. Pero nosotros tenemos un mercado modelo para ellos aquí, como compromiso, donde está el mercado, aquí en la Salome Ureña con Sánchez y todo alrededor de la Castillo y la Libertad. Muy bien. Adelante, Dayi. Bien. Interesante que se hable nueva vez sobre el mercado municipal, porque creo que por el mercado municipal aquí en San Francisco de Macorís se han ganado y se han perdido elecciones. Y ha sido una promesa de campaña de casi todos los alcaldes y aspirantes a alcaldes de esta ciudad. Lamentablemente, el actual mercado nos queda pequeño, y nos queda pequeño no desde ahora, hace tiempo. Es como que estamos vistiendo un niño, un adulto con la ropa de un niño, porque ahí hay demasiados negocios que realmente no caben. Pero también, aparte de eso, hay un desorden constante. El mercader no se ajusta a las normas, a las reglas, aunque asuma por un periodo de tiempo, luego vuelve, si no le dan la continuidad y se desordena. Hablamos aquí de que ya se han invertido 25 millones de pesos, que eso lo mencionó Siquio NG en una ocasión que estuvo acá, o sea, que corrobora la información que el alcalde Alex Díaz dio en el día de ayer, en ese encuentro, que por lo que vemos fue informal, fue algo como que surgió ahí, nos encontramos y hablamos. Pero, dentro de esas declaraciones, el alcalde dice que en el lugar donde actualmente está el mercado, se va a construir un mercado que él denominó ecoturístico. Si leemos y entendemos lo que significa ecoturístico, quiere decir que va a haber un cambio de negocios, de negociaciones ahí dentro, porque lo ecoturístico está muy bien definido. Y si se colocaría aire acondicionado a este, todavía esa teoría de ecoturístico se reafirma un poquito más. O sea, estaríamos viendo ventas de artesanía, de elementos propios de acá, de nosotros, y que tenga que ver con lo que es San Francisco de Macorís, o quizás la República Dominicana en sí, pero productos de los que se comercializan ahora, quizás la botánica quedarían ahí y los sitios donde venden flores. Entonces, ¿qué sucede? El objetivo es importante. Las declaraciones son un tanto, creo, un tanto como llamar al sueño que todos los franco-macorizados nos tenemos con que se reorganice el mercado. Y no solamente porque es el centro de acopio, sino porque genera mucha dificultad en el tránsito, incluso comprar ahí mismo es una situación. Pero, oigan, 800, entre 800 y 900 millones de pesos, eso es mucho dinero. Yerjan, tú que vives tirando los numeritos, eso es mucho dinero, ¿eh, Fulvio? Así es. Para un mercado. ¿800 millones? Sí. No, ¿quién lo ha dicho? Dice, requerirá, dice él, que calificó como un mercado ecoturístico que requerirá una inversión estimada entre 800 y 900 millones de pesos. Pero, fiela, no. Eso dice la nota. Cabe preguntarse ahí. Cómo están las cosas y hay que ver también el diseño, qué tipo de diseño es. Muchísimas cosas. Pero estamos hablando que el terreno está. Los cuatro han perdido valor. Está bien. Bueno, sí, pero... La cañada grande, me imagino que lleva una inversión importante. Sí. Y fíjate tú que todavía no se ha podido terminar. No es tan fácil un gobierno dependerse de 800 millones, 900 millones de pesos y ponerlo en una sola obra. Recuerda que es un país completo. Entonces, a veces hay que hacer un balance entre lo que es necesario y lo que es más urgente y prioritario. Aunque realmente el mercado es... Yo creo que es prioridad en San Francisco. Tenemos una prioridad en San Francisco. Obviamente que sí. Hace mucho tiempo, porque también nosotros no solamente este mercado de acá suple a San Francisco, sino a las localidades cercanas. O sea, no solamente es mercado para nosotros. Sí es importante ese encuentro de ayer con el alcalde Alex Díaz y los comerciantes del mercado. Pero creo que es bueno que se plantee y que se aclaren esos elementos que están ahí, que para mí, como que me llaman mucho la atención de esta parte del mercado ecoturístico, porque hay mucha gente que piensan que aún se van a mantener dentro de ese mercado con alguien. Adelante. ¿Qué significa el diseño, el modelo para nosotros verlo? Miren, el tema que siempre ha estado en la palestra es precisamente el mercado. Y han surgido muchísimas ideas. Lo voy a decir a la idea. Sí. Del mercado han surgido muchísimas ideas. No se ha hecho el primer estudio, por lo tanto no se tiene un valor real. Hay mercados que están en la cabeza de cada persona. Por ejemplo, ese mercado que propone Alex Díaz está en la cabeza de Alex Díaz. ¿Qué es asunto de ecoturismo? Esas son palabras que son modernas, que la están usando mucho, pero no se adaptan a muchas cosas. Tu hijo es ingeniero en infraestructura. Sí, sí, sí. Sería importante consultarlo. Sí, sí hay muchos ingenieros aquí. Hay buenos ingenieros aquí que se puede consultar. Y el tema ecoturístico, bueno, ya podría usarse un mercado para visitas turísticas, que sea también referente. El mercado de San Miguel en Madrid, es uno de los puntos turísticos más importantes de la capital española. Sí, sí, yo estuve en ese mercado, doctor. Precioso, precioso. Y todos los productos locales se sirven ahí con un nivel de limpieza y un nivel extraordinario, y está circundado por restaurantes pequeños muy buenos, que también hacen de la culinaria de ese lugar, de esa ciudad, de ese pueblo, de ese país, un atractivo para el turismo. Bien se podría hacer. Ahora, hay muchas ideas. Lo que hay es aterrizar. Está a la disposición del presidente también de ayudar a hacer el mercado. Ha mostrado ese deseo. En el caso sería construirlo, porque 800 y 900 millones no lo obtiene el ayuntamiento para invertirlo. No, 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 no. Es que vendría de fondos especiales desde la presidencia para esos fines. No obstante, es una realidad. Debemos de cambiar el mercado o debemos de construir uno nuevo. En cierta ocasión yo decía que bien se puede tasar el valor de esos terrenos y hacer ahí una plaza multinivel donde también esté la presencia de los mercaderes, pero en condiciones de salubridad y de higiene exigida por esa multiplaza, donde pueden haber otros atractivos, múltiples atractivos. Y también se podría hacer con capital público-privado. Hay muchísimas ideas. Lo que hay es ver qué es lo que queremos, hacia dónde queremos llegar y enfocar entonces los esfuerzos para cambiarle la imagen a San Francisco de Macorís. Bueno, yo concuerdo contigo al 100%. Yo pienso que las declaraciones del síndico, del alcalde, las sacaron de contexto. Sí, claro. Eso, tú no puedes decir que él dio una declaración acerca de... Él está en una conversación y dentro de esa conversación hay una serie de ideas sueltas. Y si no, vamos a poner de nuevo las declaraciones que vimos hace un momentito, José. Porque no hay un anuncio, no hay un aviso, no hay una información concreta acerca de un tema específico. El alcalde fue a resolver un problema que hay. Parece que se viven peleando los mercados. Pero él dijo lo que dijo. Espérate, espérate. Vamos a oírlo. José, por favor, ponme las imágenes de nuevo, las declaraciones de este tema. Al lado de la plaza se está construyendo un mercado que ellos desconocían la gestión anterior, que ese mercado iba para allá y ya hay 25 millones de pesos ahí en esa área y ninguno de los mercaderos sabían eso. Nosotros hemos hablado con ellos que en esa plaza, ahí donde ellos están improvisando, se está dañando todo eso y que eso es de la presidencia. Pero nosotros tenemos un mercado modelo para ellos aquí como compromiso, donde está el mercado aquí en la Salome Ureña con Sánchez y todo el alrededor de la Castillo y la Libertad. Muy bien, yo siento que la conversación y lo dicho por el alcalde es para aligerar un poco la carga de tensión que hay en ese grupo porque él va a resolver un problema que parece ser un enfrentamiento entre ellos por la carga, por los productos que se manejan ahí en ese lugar. Pero dijo lo que dijo. Pero dijo lo que dijo, pero no lo dijo, no es lo mismo, que tú dé unas declaraciones formales diciendo nosotros tenemos, vamos a construir un mercado, ya tenemos el proyecto o tenemos quien lo haga, tenemos la oferta del gobierno del dinero que se va a invertir en ese mercado. O sea, no hay una información en concreto. Si usted, si tú analizas. ¿En qué se convierte eso? ¿Eso se convierte o se pudiera interpretar como una especie de demagogia? Porque tú estás diciendo. No hay algo de Alex Díaz, no es demagogia. No es demagogia. No es demagogia. No es demagogia. No, 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 que no caiga en eso. Alex está muy serio trabajando en ese objetivo y buscando ese objetivo. Y dando información. Pero no puede decir, tenemos un mercado modelo que estamos trabajando en él. Tiene que hablar del proyecto. Esa es una manera de decirlo. Esa es una manera de decirlo. Porque luego no lo puede cumplir y entonces pasa. Bueno, pero. Cae en el hoyo de la demagogia. Pero esa es una manera de decirlo. Por eso es que ahí, en esa conversación informal sobre otro punto que no era exactamente el mercado. Sale a relucir las ideas que él tiene acerca de, pero no hay una información concreta, directa, específica. No es una rueda de prensa donde diga, mire, vamos a construir un mercado y tenemos esto en concreto. No. Entonces, yo por eso yo digo, la sacaron de contexto. Yo no sé si fue aquí, producción de este programa o quién fue, pero la sacaron de contexto. Porque cuando usted lee esto, usted se da cuenta que hay contradicción en decir, por ejemplo, avance en la construcción de un nuevo mercado. ¿Dónde está el avance de la construcción? ¿Dónde está el nuevo mercado? Eso es lo que él quiere o quiere decir. Él lo dijo. Pero está bien. Que está trabajando en un mercado. Al lado de la plaza. Pero no es lo mismo. Aquí donde está. Al lado de la plaza. No es lo mismo. A veces uno olvida que cuando uno tiene funciones, uno olvida que uno es un funcionario que le están. Sí, que todo lo que tú dices se puede convertir en noticias. Exactamente. Y ahí. Estoy escuchando. Hay que tener mucho cuidado. Y más cuando te están grabando. Claro, claro. Pero es su aspiración. Eso sí es. Ah, pues diferente. Yo aspiro. Exacto. Desde el ayuntamiento aspiramos a conseguir esto y estamos trabajando para eso. Fue desde la campaña. Sí, hombre. Ese es el estilo de Ale. Y tú lo sabes porque tú lo conoces más que yo. Exacto. Y está más cerca de él que yo. Pero yo, para que no caiga en eso y después si no lo puede cumplir, entonces no caiga en el hoyo de la demagogia. Díselo en su despacho, tranquilo, con una tasa de gasto. No, pero yo lo que soy es comunicador. ¿Qué importa? Yo no soy consejero. Tú puedes hablar con un amigo. No, pero tú puedes hablar con un amigo. En el ayuntamiento hay unos cuantos asesores que cobran sin trabajar. Pero, Jerjan, el afán que él tiene por esos mercados lo viene arrastrando desde la campaña. No, no, y qué bueno. Y va a seguir. Y qué bueno. Y está haciendo gestiones. Esa es la palabra. Él está haciendo gestiones. Es decir, estamos haciendo las gestiones. No, ¿qué vamos a hacer? Porque luego puede caer en el hoyo. Yo creo que es uno de los objetivos no logrados de la anterior gestión de Alex Tía. Porque recuerden que una de las acciones más odiadas por los mercaderos y por mucha gente alrededor fue la intervención que tuvo en el mercado, que rindió sus frutos importantes. Es que una necesidad. Exacto. Porque era necesario intervenir el mercado, organizarlo, higienizar esas mercancías. Fue necesario en ese momento. Y por eso digo que creo que uno de los objetivos no logrado, poder construir ese mercado que hace años que se viene hablando acá en San Francisco de Macorís. Claro, claro. Dice el gran filósofo dominicano Rochi RD. ¿Tú ves? ¿Aquí era el lápiz consciente que te iba a decir? No, no. Rochi RD. Tú lo que hiciste fue un tollo. Te va a faltar soga para salir de ese hoyo. A eso que me estoy refiriendo, a que hay que tener mucho cuidado con no prometer lo que quizá no tenemos la seguridad de poder cumplir porque luego podemos caer en el hoyo de la demagogia y va a faltar soga para salir de él. Entonces, es mejor decir, digo yo, más saludable, un consejito, ¿verdad? Estamos trabajando, tenemos la proyección, tenemos el proyecto, estamos trabajando en conseguir, ¿verdad? Estamos gestionando. Estamos gestionando. Aspiramos. Todo eso. Es la emoción. Pero decir lo vamos a hacer es peligroso porque aquí lo que faltan son tres años. Es la emoción del proyecto acariciado. Y a esos tres años, después de los últimos años de campaña. Es lo que decías ayer. Y todos los cuartos de la campaña. Exacto. Exacto. Pero es para que se oya, se escuche más. Es la emoción del proyecto acariciado de toda la vida. Para él eso es una consagración con la gloria. No, yo sé que él está empeñado en hacerlo. Así es. ¿Verdad? Bueno, señores, hizo su entrada triunfal don Francis Rodríguez Sánchez. Buenos días, hermano. Ah, te gustó la cita, ¿verdad? Te gustó la cita del filósofo dominicano Rochi RD. Ya, ya, y amable televidente, agradecido de Dios por la luz de este día y que nos acompañe y que nos dé inteligencia para entender las cosas y estas cosas. Bien. Estamos hablando de las declaraciones de ayer del señor síndico municipal. No sé si la viste. Sí, sí, sí. Esa parte, ciertamente que el mercado municipal ha debido de tener un espacio más remozado, mejor posicionado. No tenemos y no veo lugar alternativo para llevar o trasladar. El mercado. Y hay una parte que yo siempre he dicho, y la he dicho siempre porque conozco la entraña de ese problema. De un periodo para acá se le ha dado una connotación de propiedad a quienes tienen una calidad de arrendatarios. ¿Usted refiere a los comerciantes que están ahí en el mercado? Correcto. Por eso hay que hacerlo ahí, porque ellos no se quieren mover de ahí. Entonces, primero en el tiempo y luego en el derecho. Ah. Y eso le ha dado una cierta calidad porque las mismas administraciones, responsablemente, le han dado un trato de esa naturaleza porque en campaña lo hacen ver que ellos son dueños. Sí. Ellos lo que son inquilinos. Cuando yo trato a gente como inquilino, la remodelación, lo que yo vaya a hacer, simplemente les notifico con un acuerdo pleno entre todos, no lo que están ratoneando en la calle y en las aceras, porque eso no tiene carácter de responsabilidad para el ayuntamiento. Al contrario, el ayuntamiento ha debido de sacarlo a todos. Cabe destacar, Francis, que ratonear era una práctica del campo, que nos ponían a nosotros a recoger el cacao que se caía de la mazorca, que los ratones lo mordían. Sí. Yo ratoneaba. Yo ratoneaba muchísimo. Daban 20 pesos por la fuga. Donde Beto vino allá en La Guama, Colá, que para descanse, nos recogía un saquito y a mí me daban entre 14 y 20 pesos. Me daban 20 pesos. Entonces, fíjate una cosa. No es que yo desconozca ni que le trate mal al comercio. El comercio debe de dar paso a que se le dé la oportunidad a la ciudad de reorientar ese mercado. Está ahí el mercado y los clientes están ubicados en ese lugar, pero no puede existir resistencia a la alcaldía para ubicar o reubicar, porque debe ser un acuerdo entre todos. Y oígame que le digo, yo tendría otro tipo de tratamiento, porque yo quiero ajustarlo a la realidad y a lo que es el derecho y lo que tiene el ayuntamiento. Figúrense ustedes que el ayuntamiento se vuelva loco un día y diga, yo me desentiendo de eso, hagan ustedes lo que quieran. Ese sería el peor de los desórdenes. Entonces, yo creo que requiere tanto el comercio como la ciudad y el ayuntamiento encontrarse en un plan realmente provechoso para remozar el mercado. Y si es que llega la oportunidad de los mil millones y un lugar que se adecúe, no para estar restringido y tener calles estancadas, porque aquí buscamos unos ciertos soluciones con unos locales, que las marginales no existen. Porque ahí no puede ser definitivamente. Que las marginales no existen. Y la carga y descarga, ¿cómo se va a hacer? Miren, cuando nosotros hablamos de Mercasanto Domingo, ¿dónde está Mercasanto Domingo y cómo se integra a la estructura vial de la región? Donde el diablo dio la tres voces, dice la gente. Donde el diablo. Entonces, cuando eso sucede, yo lo que aspiro es ver la comprensión de quienes se van a beneficiar primero de tener un lugar adecuado para el comercio, un consumidor verdaderamente en un lugar que no se ensucie, que tenga higiene, que tenga las condiciones de seguridad alimenticia real. ¿Y parqueó? Y sobre todo, donde no entorpezca el tránsito normal de la entrada y salida de nuestro pueblo y sobre todo, que haya lugar donde parquearse y tener ese lugar, hay que pensarlo en terreno. Yo no sé cuándo sería para la expansión con miras al crecimiento. Bien. Señores. No sé cuándo sería para la expansión con miras al crecimiento.